Uno de los padecimientos que los adultos mayores llegan a presentar con la edad es la artrosis, enfermedad articular frecuente por el desgaste del cartílago articular de las manos, rodillas, caderas y la columna vertebral, una afectación que pueden tratarse con éxito si se hace de manera oportuna. Es lo que platicamos con nuestro invitado en Voz Es, martes 13 horas. El canal de Morelos.